Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso datos y aplicaciones seguras. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos que necesitamos para poder aprovechar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener una conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 12 meses. El índice que vamos a cubrir en este curso es el siguiente. Primero hablaremos y describiremos lo que es Azure Key Vault. Veremos para qué sirve Azure Key Vault, cuáles son las características que tiene Azure Key Vault, de qué formas podremos acceder a Azure Key Vault, cómo podremos guardar certificados dentro de Key Vault, claves dentro de Key Vault, cómo podremos tener claves administradas por el cliente, cómo podremos guardar nuestros secretos y cómo podremos hacer algo muy importante que es la rotación de las claves y la rotación de los secretos. Una vez tengamos esto hecho, iremos a ver qué podemos hacer para asegurizar nuestras aplicaciones. Describiremos la plataforma de identidad de Microsoft. Veremos qué escenarios de aplicación tenemos dentro de Azure Active Directory. Veremos cómo podemos registrar la aplicación, cómo podremos trabajar con los permisos de Microsoft Graph, cómo funcionen las identidades administradas para todos los recursos que tengamos dentro de Azure y acabaremos viendo cómo podemos tener certificados para nuestras aplicaciones web. Una vez hayamos visto todo lo que tiene que ver con la seguridad de la aplicación, empezaremos a hablar de la seguridad del almacenamiento. La seguridad del almacenamiento es algo muy importante porque de ahí radica la soberanía de nuestros datos. Tendremos que definir todos los temas relacionados con la soberanía. Veremos cómo podemos tener acceso a nuestro almacenamiento en Azure, cómo funcionan las firmas de acceso compartido, cómo podemos autenticarnos con el almacenamiento utilizando Azure AD, cómo podemos cifrar el servicio de almacenamiento, qué políticas podemos aplicar para el tema de retención de datos, cómo podemos autenticarnos dentro de los servicios de Azure. Con todo esto tendremos la fase de seguridad de almacenamiento visto y la última parte del curso hablaremos de la seguridad de las bases de datos. Las bases de datos también es un recurso muy importante que nosotros vamos a desplegar en Azure. Veremos cómo funciona la autenticación de la base de datos, cómo funciona el firewall y cómo lo tenemos que configurar, cómo podemos auditar las bases de datos, cómo tenemos que hacer para descubrir los servicios y para clasificar los datos, cómo podemos evaluar las diferentes vulnerabilidades que tengamos, cómo habilitaremos una protección avanzada de amenazas contra mis bases de datos, cómo podremos enmascarar y cifrar datos y por último veremos la configuración de una característica dentro de SQL que se llama siempre encriptado. Los objetivos que nos vamos a marcar para acabar al acabar este curso son tenemos que implementar Azure Equivolt, implementarlo, verlo y ver todas las características que tiene, tendremos que ver todos los mecanismos necesarios para asegurizar nuestras aplicaciones, para proteger nuestro almacenamiento y para proteger nuestras bases de datos. Estos son los objetivos que tenemos que tener en cuenta y que conseguiremos a la hora de terminar este curso. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.